de www.rnm.mx Voy a proceder nada más a eso, son seis puntos, son todos muy breves para dar lectura de una petición de información Número uno, que se me informe el número total de militantes de que se integra el padrón del Estado de San Francisco a esta fecha Número dos, que se me informe el número total de militantes de que se integra el padrón de cada uno de los 58 municipios del Estado de San Francisco a esta fecha Número tres, que se me informe cuántos centros de atención a militantes se instalarán, su ubicación, horarios, nombre de la persona responsable en cada uno de ellos, para los efectos de que se pueda llevar a cabo el referendo de la militancia en cada uno de los municipios del Estado de San Francisco a esta fecha Número cuatro, que se me informe cuántos municipios módulos móviles de atención a militantes se dispondrán, su ubicación, horarios, nombre de la persona responsable en cada uno de ellos, para los efectos de que se pueda llevar a cabo el referendo de la militancia en cada uno de los municipios del Estado de San Francisco a esta fecha Número cinco, que se me informen las acciones de la más amplia difusión que está llevando a cabo el Comité Directivo Estatal que usted preside para informar a todos los militantes del partido en el Estado de San Francisco a esta fecha del derecho que tienen a refrendar su militancia anexando las pruebas que demuestran las acciones de difusión Número seis, en virtud de que es información de carácter público que el proceso de referendo inicia el día de hoy, 16 de enero de 2017 con la difusión del acuerdo mencionado en el segundo párrafo de la presente y asumiendo que la diligencia tienen debidamente organizado el proceso de referendo en este acto, la información señalada y voy a firmar ante usted en su presencia este documento Juan Pablo Escobar Martínez militante del partido Marción Nacional y porque también aquí hay alguna precisión porque también la entrega de esta información porque hay un antecedente que dañó mucho a la propia institución que fue ya un proceso de de referendo de la militancia y hace algunos años y muchas personas de hecho el padrón de San Luis Potosí de miembros antiguos y adrientes era amplísimo y se redujo de una manera considerable afectando los derechos de muchas personas de militar en el partido Acción Nacional y por ejemplo el día de hoy existe una confusión el personal yo tenía esa confusión yo leyendo los documentos del partido sabía que el día de hoy el día de hoy era únicamente la notificación de que el día de mañana 17 de enero de 2017 inicia el proceso de referendo hasta el día 17 hasta el 11 de marzo